Estamos en línea, estamos online, hoy jueves, jueves de milagros, cuatro, cuatro de marzo del dos mil veintiuno, gracias a toda la gente que ya está conectándose en este subprograma Los Sobrevivientes de Onda Radio, yo soy Bulmaro Ponce, y hoy nos toca con Katy Lubiano, ¿Cómo estás, Katy? Muy bien, gracias, ya los extrañaba. Ya te extrañaba. Aquí todo marca perfecto, gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal? Cuéntenme. Bendito sea Dios. Señoras, señores, el señor León de Olarte, ¿Cómo estás, Lito? Muy bien, muy contento de que esté Katy aquí con nosotros, ya tenía tiempo, ¿Cuánto tiempo? Un mes, poco más de un mes que no estabas, ¿No? Realmente un mes. Pero fíjate, cada que nos veamos, Katy, va a ser un mes nuevo, ¿No? Un mes con propósitos, ya con vídeos y con propósitos para cumplir, entonces, eso está padrísimo también. Claro, así que les deseo un gran mes, chicos. Muy bien. Gracias, mi casa. Oye, Katy, antes de que arranquemos, tus saludos y tus, a toda tu gente. Sí, muchos saludos a toda la gente bonita, ya saben que, este, que nos siguen, gracias por estar con nosotros, por su cariño, por su apoyo, muchísimas gracias, siempre es, este, pues, muy grato. Ya saben que nosotros aquí en UNERRADIO trabajamos por y para ustedes, y espero que este tema que les traigo hoy, que también les gusta mucho, que les saquen provecho, porque es una herramienta más, Maro y Leo, y a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos queridos, es una herramienta más que les traigo. Sí. ¿Qué tal? Oye, antes, antes de que entremos de lleno al tema, el tema del día de hoy es tu doble cuántico. Cuando yo escuché de entrada, sí, el doble cuántico, luego pensé en tu doble, hablamos de uno mismo, he escuchado yo las teorías de que todos tenemos un doble en alguna parte del mundo, o en algún, ¿cómo decirlo? En algún otro, ¿cómo se dice? Se me fue la onda. Un multiverso. Un multiverso, exactamente. Un multiverso. Pueden decir que mundos paralelos, ese, pero no, ahorita les voy a explicar. Ok. Pero nada más déjame decirles, este jueves, este, les deseo que les llevan los milagros, la salud y el amor a raudales. Paz para todos. Ahora sí. Gracias. Arranco. Así sea. Ahora, fíjense, mis amores, que esta teoría es de un francés que se llama Jean-Pierre Rarnier Malet, y él desde 1988 redescubrió, porque ya lo había descubierto antes Pitágoras, 500 años antes de Cristo, que hay un desdoblamiento del tiempo. Nuestro tiempo, nuestro tiempo, nuestro tiempo, así tal y como lo vemos, o como, o como lo vivimos aquí en la 3D, que es la Matrix, este. Ay, pensé que ibas a decir la 4T. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, yo no me llevo así. No, y además estamos hablando de cosas bonitas. Bueno, entonces, hay un desdoblamiento del tiempo, y entonces Garnier Malet dice en su teoría que todo es doble. Nosotros tenemos un doble, pero es un doble que somos nosotros, por así decirlos, nuestro doble cuántico es un yo del futuro. Bueno, pero no, sí, no. Ok. Este yo, que se puede desdoblar, porque es a nivel energético, y dicen, fíjate, mano, qué interesante, Leo, qué interesante, que viaja, o sea, más rápido que la velocidad de la luz. Muchos científicos se niegan a aceptar esto, pero ya lo han comprobado en muchos experimentos. Esta teoría está avalada por el Instituto, a ver si lo pronuncio bien, Instituto de Física de Nueva York, ¿no? Bueno, el Instituto de Física de Nueva York. Ok. Entonces, no es, estamos hablando de un científico, estamos hablando de un investigador, estamos hablando de una persona que se ha pasado media vida tratando de comprobar esta teoría, y aparte otras, no me voy a meter en el lío, pero él es el que ha descubierto que los asteroides en algún punto pueden hacer una colisión con la Tierra. Y hablaba de los planetoides también, de Plutón, que están cerca de Plutón. Entonces, es un investigador, es un físico de, o sea, muy importante, de gran reconocimiento. Esto no es patra, no son patrañas, pues no es algo que digas, ay, ahora sí ya todos estamos locos. Más bien, estamos, ¿se acuerdan que estamos entrando a la, a la quinta dimensión? Y, pues ahora es donde más se habla, ¿no? Vamos a llamar a lo que está como más en boga este tipo de temas. Y, curiosamente, empezamos a resonar con todas esas cosas. Empezamos a resonar con, con las cosas que parecen, pues, nuevas, pero no son nuevas. Ya llevan muchísimo tiempo, les digo, este físico lleva, desde 1988, que, que redescubrió esta teoría. Y es muy interesante, porque, como les digo, no es el tiempo como lo, como lo pensamos. Hay ranuras temporales donde nosotros nos podemos comunicar con nuestro yo. Y nuestro yo habita en nosotros simultáneamente en el pasado, en el presente y en el futuro. Nosotros podemos hacer contacto con él. Yo, al más al ratito, les explico un poquito más, y al ratito les voy a explicar cómo podemos contactar con nuestro doble cuántico. Nuestro doble cuántico, pues, obviamente lleva como más ventaja. Porque como él viaja cinco millones de veces más rápido que nosotros, hagan de cuenta, si nosotros nos movemos, por decir algo, a cinco bits, nuestro doble cuántico trabaja a cincuenta millones de bits de rapidez. Entonces, ahora sí que la explicación, así de, para, para que lo entendamos todos, ahora sí que, como decimos, ¿no? En lo que nosotros vamos, él ya dio dos vueltas. Él se sabe todas las soluciones cuando queremos tomar una decisión. Él, él ya sabe cuál es la mejor, este, decisión. Entonces, por, por eso les traigo esta herramienta de que pueden contactar con su doble cuántico. Ok. El doble cuántico no es nuestro maestro interno. Nuestro maestro interno, ya saben qué es, vendría siendo, pues, la figura del Cristo. Ajá. No confundamos, son cosas diferentes. Nuestro yo cuántico, el doble cuántico, es yo en el futuro. Que puede venir y me puede ayudar. Podemos ir también al pasado. ¿Y cómo creen que vamos a viajar en, en, en estas ranuras temporales? ¿Cómo, cómo creen ustedes, Maro y Leo, y a nuestra audiencia? A ver, ¿cómo se les ocurre que podamos hacer ese contacto o que nos traigan esos mensajes nuestro doble cuántico? Pues yo creo que con el pensamiento, ¿no? Sí. Pero algo más. Algo más. Es que, es que no sé, no se me ocurre nada, o sea. No sé, la verdad no tengo idea. Pregúntale, pregúntale, pregúntale a tu Yolito cuántico. Sí, claro. Ah, o sea, tú mismo. O sea, cuando digo, me pregúntame mismo. Ah, ok. ¿Se acuerdan que hablamos, cuando hablamos de la glándula pineal? Que hablamos de que en nuestros momentos de sueño hay un sueño que se llama REM, que precisamente es cuando la glándula pineal se puede conectar al universo y con, pues, con el, con la fuente, ¿no? Nos podemos conectar con la fuente, que, bueno, viene siendo nuestro ser supremo. La idea que tengamos de Dios es esa fuente inagotable, ¿no? De vida, de amor y de salud. Entonces, en nuestro sueño, yo les voy a enseñar, tengo mi reloj, este, ya saben, estos, este, relojes inteligentes, que, que va marcando, eh, toda, toda mi, mi actividad. Ok. Este, pero yo se las, se las voy a mostrar, Maro, yo. Tú lo vas a mostrar. Sí, espera, no me repito, porque eso está en mi teléfono, espera. Ok. Esto es pura producción, eh, se dan cuenta cómo, es que. Sí, sí, sí. Llevamos entrenando, llevamos entrenando, puta, cuarenta meses. Ya saben, pero mira, les quiero mostrar, mira. Mira, lo que está en verde es, es el sueño REM. Si se fijan, el sueño REM empieza entre la una de la mañana y las cuatro de la mañana, es más o menos ese lapso, donde ya tenemos un sueño profundo. Bueno, la gente normal. La gente normal. Mira, este, obviamente, esta es mi marcación, ¿no? Esta es mi marcación de otro día. Lo verde es el sueño REM. Mira. Ahí se ve la actividad del sueño REM. Mira. Entonces, cuando tenemos esta actividad con el, con, del sueño REM, es cuando podemos hacer contacto con nuestro doble cuántico y él nos trae información. Y luego nada más les quiero enseñar esto que me hace tanta gracia. Es un meme que se le iba a pasar a Maro, pero ya no me dio tiempo. El doble cuántico. El, el yo superior. Y nosotros luchando en la 3D, ¿no? ¿Sí se ve? O en la 4T. Entonces, bueno, este meme me hace mucha gracia porque este, porque así nosotros podemos consultar nuestro, yo superior, bueno, nuestro maestro interno, que es el mismo, y a nuestro doble cuántico, que él está en la quinta dimensión. Él se puede mover a velocidades mayores de la luz. Él puede traspasar, les digo, esas ranuras temporales y se puede comunicar con nosotros. Entonces, ¿cómo, cómo podemos hacer que esa comunicación sea efectiva? Como yo sé que ustedes son muy listos, Maro y Leo, y a ver a nuestra audiencia, yo los, los quiero, les quiero preguntar, a ver, ¿ustedes cómo creen que se puede hacer esa comunicación? Ya dijimos que lo más sencillo puede ser en un sueño, ¿no? Entonces, ¿qué, qué hacer? Ahora sí, si quieres, pasa las imágenes, Maro, que, que tiene la producción, ahora sí, para que se vayan, este, familiarizando. Chelito, se ríe. Dile, dile a Tomasito, por favor, que nos lo ponga. Tomás, Tomás. ¿Cómo puede ser ese, este doble cuántico, no? ¿Cómo podemos hacer esa conexión? Pero yo les quiero preguntar, ¿ustedes cómo creen? ¿Ustedes qué harían? Así, digo, ahorita sin saber, así nada más, quizás sí, tienen ahí a su doble cuántico hablándoles. Y esto es mucho por la intuición, es mucho, sí, dando esas, como cuando tenemos esas corazonadas, lo que podríamos llamar así hasta la voz de la conciencia, ¿no? O nuestro ángel de la guarda, o alguien que te está ayudando, ¿no? Un guía que te está ayudando, un guía que te está protegiendo, un guía que te, que te, ahora sí que, valga la redundancia, que te guía, te protege, te cuida, te ayuda, te apoya, te informa. En, en, ¿cómo puedes modificar tus cosas? Pero a ver, yo quiero escucharlos a ustedes, ¿qué, qué, desde su punto de vista, qué harían? O, o qué, qué, ¿cómo creen que se pueden comunicar con su doble cuántico? Pues así, con comunicación, algo, algo parecido a la meditación. Es que, es que sí, o sea, yo iba por eso, porque ahorita acabas de mencionar que, cómo te puedes comunicar con esa persona, o con ese algo que está contigo siempre, llamémosle como le llamemos, ahorita mencionaste ángeles y demás, y hace ocho días tuvimos a una ángelóloga, que por ahí estuviste presente, y ella decía que para poder contactar con estos seres de alta frecuencia, era estar en meditación, ¿no? Era estar como tranquilos, era estar como, eh, con paz interior, y era una de las cosas como pudiésemos, pudiésemos, este, contactar, ¿no? Contactar de alguna manera con ese ser, ¿no? Pero no sé si sea lo mismo, no sé si está en lo correcto. Sí, no, sí, no. Ah, ok. Hagan de cuenta, nuestro doble cuántico está en otro tiempo, o sea, está, ahora sí que viviendo aceleradamente. En una frecuencia más alta, ¿no? Exacto, y nosotros estamos, sí, relantizados, ¿no? O sea, vamos lento, vamos, pues, moviéndonos en esta 3D, ¿no? En esta tercera dimensión que tengo, que es la Matrix, y bueno, les voy a dar, eh, un tip al principio, o sea, de los principales. Nos vamos a ir a dormir, con mucha calma, con muy buenos pensamientos. No vamos a ver tele, no vamos a ver series de narcos, ni guerras, ni nada de esas cosas, nada donde haya guerra, sangre, y cosas negativas. Vamos a irnos en calma, y vamos a tratar de estar muy tranquilos, a tener buenos pensamientos. Entonces, nos vamos a ir a la cama, muy serenos, y obviamente con la disposición, ¿no? De contactar con nuestro doble cuántico. Después, lo que siempre les he dicho, debemos estar hidratados, ¿por qué? Porque los mensajes van a pasar por, ahora sí que por los líquidos de las células, ya saben, ¿no? Que se hacen, este, que se conectan las dendritas, y hacen la sinopsis, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, sinopsis, perdón. Entonces, vamos a irnos a la cama hidratados. Vamos a tratar de tomar agua, antes de acostarnos, porque es muy importante estar hidratados. Número 3, hacer una introspección, precisamente. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Ahora sí, ¿qué queremos preguntarle a nuestro doble cuántico, no? Porque como les dije, él ya, ahora sí que él ya fue y ya vino. Él nos puede ayudar cuando tenemos que tomar una decisión importante, y entonces vamos a ser, vamos a ser muy claros. Entonces, hacer una introspección, ¿de qué es exactamente lo que queremos ahora? Ahora, nosotros tenemos siempre que pedir por nosotros mismos, recuerden, es un yo del futuro, vamos a llamarlo así, ¿no? Que va a venir a ayudarnos. No puedo decirle, oye, este, yo cuántico, fíjate que necesito que mi novio me lleve de vacaciones. No, eso no, eso no, eso no vale. O, necesito que mi jefe me aumente el salario. No, no, tampoco vale. Porque le vamos a pedir cosas para nosotros mismos. Es, es, eh, una ayuda de mí para mí. No perdamos eso del mapa. Entonces, todo lo que le pidamos a nuestro doble cuántico tiene que ser sobre nosotros mismos, no sobre otras personas. Aparte de que no podemos alterar el libre albedrío de nadie, pues tampoco se vale, este, pues ahora sí que tratar de manipular a nadie, ¿no? Y, entonces, vamos a ser también muy benevolentes con nosotros mismos y con el mundo. Acuérdense que todo lo que hagamos por nosotros mismos, lo vamos a hacer por el mundo. Si, si yo cuido mis palabras para mí misma, es decir, si yo me mimo, me quiero, me perdono, me acepto, pues lo voy a hacer con las demás personas. No puedo querer a nadie si no me quiero yo primero. Pero, entonces, vamos a ser benevolentes con nosotros mismos y con el mundo. Esa es una de las, como de estar, este, en una muy buena frecuencia para poder contactar con nuestro, con nuestro doble cuántico. Después, al día siguiente, y eso les digo, no ser claros en lo que queremos. Y, al día siguiente, debemos estar atentos a los mensajes, a las sincronicidades, a los pequeños milagros, a esas cosas que van pasando y que tenemos que estar atentos, ¿no? Porque muchas veces vamos a tontas y locas y no nos detenemos a ver nada, no nos detenemos a escucharnos ni a nosotros mismos. Entonces, vamos a procurar, este, atender todas las señales, todo, todo lo que vaya pasando en los subsecuentes días. Ahora, es muy importante también decirles que tiene mucho que ver un tiempo, ¿eh? No me lo pregunten por qué, este, Garnier dice que nos toma como 40 días contactar con nuestro doble cuántico. Es decir, a lo mejor tú en la noche te acuestas, haces todo lo que te dije, ¿no? Vas con calma, este, estás hidratado, ya hiciste todo lo que, lo que les dije como consejos, ¿no? Y pasa un día y pasan dos y pasan tres y pasa una semana y tú te desesperas y dices, esto no es cierto. Esto es una chorrada, ¿no? No, no, no existe. Y te desesperas y lo dejas. Quiero decirles que más o menos toma 40 días. Entonces, no se me desesperen. Por eso, este, dicen, ¿no? Dentro del tiempo que hay una cuarentena, hay una cuaresma, que, que el número 40 es un, es importante, vamos, y tiene un proceso. Entonces, no se desesperen y a lo mejor podrá ser que los contacten antes o no. Depende mucho de cómo somos, de qué nos resuena, de el estilo de vida, de nuestros pensamientos sobre todo, nuestras actitudes, circunstancias, etcétera. Entonces, vamos a ser pacientes y vamos a, desde ahorita, saber que pueden pasar 40 días para un contacto con nuestro doble cuántico, aunque puede pasar antes, depende, ¿ok? Entonces, estas, estas cosas son muy importantes que las hagan cuando quieran, este, contactar con su, con su doble cuántico. Se me hace una, una herramienta excelente porque, pues viene, ahora sí que viene de, de, un lugar donde él ya vio las infinitas probabilidades. ¿Por qué? Pues porque, porque por eso es un ser cuántico. Y, y después tiene mucho que ver también el observador. El observador ahorita somos nosotros. Entonces, también nosotros aquí, eh, que ponemos en este, en, vamos a llamarlo en mi eslogra, ¿no? Que es el, el jueves de milagros. Creer para crear. Primero tiene que estar en nuestro pensamiento. Siempre. Acuérdense que es, acuérdense que es la primera ley del, del, este, del, de las leyes del, del universo. Es la ley del mentalismo. Primero tiene que estar en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. Primero. Es nuestra mente. Entonces, primero vamos a creer. Porque lo que suceda en nuestra mente va a, a salir a, a la manifestación. Y ya saben igual. El mecanismo es. Entonces, si unimos nuestro pensamiento con nuestro sentimiento, se precipita a la manifestación. Entonces, vamos a creer para poder crear. Y en esto del, del doble cuántico, no es, no es un acto de, de fe, chicos. Es, precisamente, como les dije, es una ley al final de, que todo tiene un doble. Así, así las estrellas en el cielo, así, hasta el arroz, dice Garnier, con esas palabras. Entonces, vamos a hacer este ejercicio con nuestro doble cuántico. Y a sacarle cubo, ¿por qué no? ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos hasta ahorita? Yo voy haciendo ahí mis apuntes, mi querida Cati. La verdad es que hasta el momento, mira, como paso número uno, por lo que me estoy tratando de entender, es escribir lo que nosotros queremos y nuestras intenciones. Tomar agua, que es otra de las cosas. Meditar, ir a la cama, tranquilo, sin ningún problema. Vamos a tardar 40 días en poder contactar con nuestro cuántico. No hay que desesperarnos. Entregar coordenadas exactas, que es una de las cosas. Bueno, así lo podemos decir. Cuando tú te mencionas a ti mismo, pudiese ser, ¿no? O sea, te vas a hablar a ti mismo, pues vas a decir tu nombre, vas a decir, no sé, tu apellido. Bueno, nombre completo. Y hasta puedes decir tu fecha de nacimiento. Aquí es una de las cosas que yo voy a escuchar en algún momento. Y también esto te puede ayudar bastante. El agua, como bien lo mencionas, bien mencionaste. Prestar atención especial, como lo dijiste, a las respuestas de tu doble. Soltar y olvidar. Entonces, es otra de las cosas que también está padre. Entonces, creo que voy bien y vamos haciendo bien las cosas en este método, ¿no? Entonces, está padre. Por ahí nos están saludando, nos están diciendo muy buenas noches, excelente tema. Este, mira, por aquí, vámonos rápido con los saluditos aquí. No sé si... Mira, Angélica Castillo, hola, mi hermosa amiga. Buenas noches. Enrique Rodríguez, por ahí, Pili, saludos. Ya mencionábamos cómo puedo conectar con mi doble, que es en lo que estábamos. Marta Díaz dice saludos y bendiciones. Cati, Pili. Cati, tan linda. Gusto escucharte y aprender de ti. Gracias. Yasmín Fajardo, buenas noches. Qué gran tema, Cati Ponce. Yasmín. Este, manejo de la... Pero, ¿qué dice? Pero les escucho feliz. Ahí está. Este, por ahí, Angélica, por los sueños. Brianna, con afirmaciones, con decretos. Esa es otra de las cosas. Pili, con mi interior y espíritu, que era una de las preguntas que había ahí. Por ahí, este, con meditación. Viviendo en el futuro. Es otra de las cosas que dice Angélica Castillo, por medio de las meditaciones y decretos. Viviendo en el futuro. Melia Antonella dice, el doble cuántico es energía. Sincroniza tu energía en el tiempo sin tiempo. En el tiempo sin tiempo, así dice. Guadalupe Ochoa, hola, buenas noches. Aurora Pérez, muy interesante tema. Guille García, excelente tema. Yasmín dice, ¿hay algún código sagrado para poder contactar con nuestro doble cuántico? Estar hidratado es muy importante. El agua es un excelente conductor de electricidad. Y eso justo es la energía. Tita Luviano dice, muy lindo. Ahí está. Muchos besos, Tita hermosa. A todos, muchos besos y muchas gracias por estar, por su cariño. Bueno, pues, como les digo, de las cosas más importantes es contactar a nuestro doble cuántico por medio del sueño, conscientemente. ¿Se acuerdan también que una vez hablamos de cómo separar o cómo diferenciar la conciencia de la, o sea, la conciencia de la inconsciencia? Ahora, aquí viene precisamente igual en la teoría esta de que, hagan de cuenta, así me lo explicaron y así se los voy a explicar a ustedes. Cuando, cuando, si yo fuera una, o sea, mi, ahora sí que el doble cuántico, y estoy viajando a velocidades más altas que la velocidad de la luz, todo lo que yo veo es negro. Bueno, es la oscuridad, perdón, no, no es negro, es la oscuridad. Ajá, y yo soy luz. Ese es, esa es la, la, vamos a llamarlo, es la inconsciencia. Abarca todo eso y es rapidísima y está acelerada, o sea, vive acelerada. Como ya les dije, es cincuenta de veces, cincuenta millones de veces más rápida que nosotros, que estamos aquí en la 3D. Y ahora, yo aquí, en la Matrix, vibrando, moviéndome a cinco bits. Entonces, lo que yo veo aquí, también, es luz, y todo lo demás es oscuridad. Entonces, no hay como mucha, mucha, ¿cómo se puede decir esto? No es tan fácil empalmar esos tiempos para poder hablar con nuestro doble cuántico, o comunicarnos con él. Por eso tiene que ser por medio del sueño. Por eso es que tiene que, tenemos que ir a dormir muy conscientes, ahora sí que muy conscientes de qué es lo que queremos, y poder comunicarnos con él. Y decía bien, no recuerdo el nombre, que decía, es el tiempo sin tiempo. Claro, porque nuestro tiempo, como les dije al principio, no es lineal. El tiempo, como lo concibimos, no existe. Y lo vamos, yo creo que lo vamos a ir viviendo poco a poco, con esta aceleración, porque el planeta también está, vamos, vibra más rápido, gira más rápido. Y la galaxia también, o sea, vamos todos juntos, acuérdense, en una espiral a miles de kilómetros por hora. Entonces, toda esta aceleración va a llegar el día en que precisamente, como hace muchos programas les dije, vamos a cambiar de dimensión. Vamos a dar el salto cuántico y nos vamos a ir a la quinta D. Que acuérdense que no es un lugar, o sea, no vamos a cambiar de planeta. La quinta dimensión es un nivel de conciencia. Entonces, estamos ahorita todo el planeta completito cambiando de conciencia. Y por eso también habíamos explicado que por eso es la pandemia, por eso ha habido tantos cambios, por eso ha habido tantos decesos. Y no porque a los que les ha tocado adelantarse sea malo o sea bueno, o sea, simplemente es. Hay una teoría también de que nosotros, desde que vamos a encarnar, nosotros escogemos qué queremos vivir. O más bien, igual, escogemos lo que nos falta de experiencias por vivir para poder saltar, vamos a llamarlo como a otro grado, ¿no? Escolar. Entonces, nosotros, al encarnar, nosotros decimos, digo, es también una teoría que me explicaron. Nosotros, desde antes, ya sabíamos si íbamos a querer estar en la pandemia o no, los que se han adelantado, de decir, ah, pues yo también, este, ahí le cortamos que esté ahí mi rayita y que sea el momento de trascender. Entonces, estas cosas son muy interesantes. Entonces, porque les digo, pues nos va a resonar, o bueno, claro, no, o no nos va a razonar, pero vamos a hacer como eso, ¿no? Como una conciencia de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos aprendiendo, de todo lo que estamos evolucionando y de todo lo que está por venir. Y que todo lo que está por venir es simplemente maravilloso, porque es un salto cuántico de todo el planeta. Ya habíamos hablado también que va a cambiar toda la economía tal y como la vivimos ahora, va a cambiar la salud, va a cambiar, pues obviamente nuestra conciencia, va a cambiar, va a cambiar todo. Entonces, estamos aquí y ahora en una época maravillosa que nos ha tocado vivir en el sentido de aprender, en el sentido de ser testigos en este momento de la historia de la humanidad, de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, en este tenor hay que sentirnos privilegiados, hay que sentirnos muy contentos, hay que sentirnos esperanzados de todo lo bueno que va a venir. ¿Te acuerdas, Leo, que decíamos, no? Si lo vamos a ver o no lo vamos a ver, digo, si es a 10 años, a 20 o a 30 o a 80, bueno, si es a 80 ya no, ¿verdad? Ya no lo vamos a ver. Pero, pero lo que va a pasar al final va a ser, o sea, va a dejar una huella maravillosa en el planeta y bueno, y al final en el universo, ¿no? Claro. Y del planeta, que también tienes su doble, ¿no? Porque acuérdense que todo tiene un doble, hasta el arroz, como dice Garnier. ¿Cómo van viendo el tema? Yo en lo particular, muy interesante, esto me va a entender que hay como un universo paralelo a nosotros, mi querida Katy, o sea, finalmente hay algo que va, va junto, va paralelamente hacia, hacia nuestro mismo sentido, por decirlo de algún modo, pero en diferente tiempo. No sabemos si más adelantado o más atrasado. Yo siempre he visto estas teorías que son precisamente de que puede haber un mundo, este, después de o antes de. Por eso el tema de los hoyos negros, nadie sabe qué hay detrás de ellos, por qué desaparece todo. Entonces, ¿por qué hay después? Esos temas son muy interesantes. Entonces, fíjate, le diste al clavo también, pero ¿por qué? Porque estamos viviendo, te digo, en una simultaneidad del tiempo, tanto pasado, presente y futuro. Entonces, lo podemos vivir, sé que, sé que suena así de, ¿de qué está hablando esta mujer? No, no, no entendemos. Sé que suena un poco, este, para nuestra mente, cómo nos educaron y cómo hemos creído, cómo tenemos nuestras ideas y todas estas nuestras creencias. Es un poco difícil de comprender, pero cuando pensamos eso, ¿no? El, el, el doble cuántico en su, en su formación energética, él se mueve ondulatoriamente y por eso es tan rápido. Y nosotros, con un, o sea, tenemos nuestro cuerpo, ahora sí que físico, ¿no? Limitado, finito, pesado. Entonces, nosotros nos movemos más lentamente. De ahí, les digo que, que es diferente todo ese tiempo, todo el tiempo que marca a, a lo que nosotros estamos viviendo. Que no es ni bueno ni malo, simplemente es. Pero, aquí nada más de lo que se trata es de sacarle jugo y, y usar nuestra herramienta, pues, para estar lo mejor posible en esta experiencia humana. Acuérdense que estamos viviendo una experiencia humana y, y es todo, o sea, vamos a lo mejor a, a vivir una vida totalmente distinta después. Pues, pero bueno, mientras, vamos a terminar esta que, que, que estamos aquí y ahora. Y, 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 pues, viviendo todo, todo lo que nos toca, ¿no? Siendo mejores, hay que tener pensamientos muy positivos. Y, pues, acuérdense que el observador es el que, el que, el que realiza todo. En este mundo cuántico de las infinitas posibilidades, el que tiene la última palabra somos nosotros. ¿Por qué? Pues, porque nosotros estamos generando, generando día y noche pensamientos, generando día y noche emociones, generando todo el tiempo, pues, todo lo que ocurre en el planeta Tierra. Ahora, fíjate que decían que si, en ningún ser humano existiera la, la, la idea y la concepción en nuestras mentes de un asesinato, no existiría, pues, entonces lo que les digo, ¿no? El observador es el que crea. Entonces, si nosotros podemos cambiar realidades, pues, pues, vamos a hacerlo, podemos cambiar esa realidad y, y no pensar, pues, en asesinatos, vamos a pensar mejor en vida, vamos a, a, a pensar cómo, cómo crear cosas, ¿no? Bonitas, podemos hacer un huerto, podemos, este, crear muchísimas cosas. Desde, 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 les digo, desde el pensamiento hasta cosas ya físicas, ¿no? Eh, ser muy creativos, estar muy tranquilos, estar muy esperanzados, y, y conforme vayamos todos cambiando precisamente todos esos paradigmas, esos viejos paradigmas, y, y tratando de entender estos nuevos que, bueno, para nosotros son nuevos, para muchos de nosotros son nuevos. Este, 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 los jóvenes ya también, los chiquitines traen este, este, en su disco duro, ya, muchísimas cosas que nosotros no, pues, por, por, por la edad. Entonces, va, para ellos es más fácil cambiar o no absorber esas ideas. Entonces, vamos a cambiar esos paradigmas y vamos a, a tratar esto de, de estar lo mejor posible. Y usar estas herramientas. Muy bien, padrísimo. Oye, eh, tenemos ahí algunos comentarios, mi querido Leo. Sí, así es. ¿Puedes conseguir? Sí, 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 sí. Mira, el de Gala, María Somerville, a la cual le mandamos un fuerte abrazo, mi querida Gala, gracias por estar viéndonos. Dice, eso, este, no se llama conciencia, se llama viajar a nivel energía cuántica. Conciencia es la forma más profunda y sabia de, de comprender lo que nos pasa. El salto cuántico es la nueva era de vibración en más conciencia. La quinta dimensión solo se experimenta en meditación guiada y profunda. O sea, si estamos en un universo paralelo y dentro de las pléyades, ¿no? Que es algo de lo que más o menos estamos platicando nosotros. Gala es lo que nos da en este contexto. Ángel Castillo dice, muy, muy interesante. Y Pili, bueno, padrísimo, Katy, muy entendido, aunque es complejo el tema. Sí, es complejo. Cuando hablamos de, de, de mecánica cuántica, de física cuántica, de saltos cuánticos, hay como muchas ideas, ¿no? Ahorita, como decía Gala, hay muchas ideas, este, sobre ello. Al final, acuérdense que, que lo cuántico viene de cuántos, de, de la luz, de todas esas partículas que, que nos forman, ¿no? Que nos, somos al final también seres de luz. Y que son las, precisamente esas moléculas y partículas energéticas. Y por eso son los saltos cuánticos y por eso es la quinta dimensión y por eso es este, que nosotros podemos accesar a todo eso. Sí se puede hacer a nivel, este, claro, en meditación, como les digo, en sueños. Entonces, lo podremos, algún día, espero, que lo podamos hacer conscientemente. Porque ahí vamos a tener que hacer una maestría y vamos a tener que, que formar un pensamiento como si fuéramos niños. O sea, a mí esa idea me llega, como si fuéramos niños. Es decir, sin ningún tipo de maldad, sin ningún tipo de ataduras, sin ningún tipo de, de estas cosas que nos detienen, de, de apegos. Y les digo, de creencias, etiquetas, de todo lo que nos, en nuestra vida nos, nos hemos formado el pensamiento. Entonces, cuando cambiemos eso, vamos a ser como niños. Entonces, cuando tengamos esos pensamientos como niños y seamos inocentes y seamos puros de corazón y de mente, entonces vamos a poder comunicarnos con nuestro ser superior, con nuestro doble cuántico y vamos a poder, ahora sí que, hacer lo que queramos. Esa es una, una promesa. Así que, hay que, hay que tratar de, de hacer, pues todo, todo lo que debemos, ¿no? Y me refiero a, a eso, a, a estar tranquilos, estar contentos, estar esperanzados, a hacer lo mejor siempre, digo yo. Pensar lo mejor, trabajar por lo mejor y esperar lo mejor. Porque son, eso es la congruencia. No puedo yo trabajar a medias y esperar lo mejor y no puedo yo pensar mal y esperar lo mejor. Entonces, en esa congruencia vamos a, a tratar de vivir nuestras vidas. Y yo les aseguro que, que hay, hay frutos, pues. Y la vida se vuelve más fácil y la vida se vuelve más bonita. Entonces, como todo atrae a su, a su, este, ¿cómo se puede decir esto? A su igual, atraemos similares, cosas similares. Entonces, vamos a vivir cosas muy bonitas y estamos siempre vibrando. No, claro, no, siempre, no se puede vibrar todo el tiempo así magníficamente. Porque, al final, es una lucha de estar precisamente pensando si la vecina hace esto o si, no sé, ya se estacionaron en, en el lugar donde iba yo a estacionarme. O sea, qué sé yo, ¿no? En las cosas cotidianas que a veces nos saltan, o no sé, la tarjeta de crédito, qué sé yo. O sea, ustedes pónganle lo que quieran. Precisamente hay que aprender a que todas esas nimiedades no nos estorben en nuestro camino espiritual, en nuestro camino de vida, en nuestro camino de evolución. Y eso, pues, que seamos mejores personas cada vez, cada quien trabajando por sí mismo. Pero acuérdense que también todos vamos juntos. Si avanzo yo, avanzan todos. Y si avanza mi vecina, avanzamos todos. Si avanza Leo, avanzamos todos. Y así, así es. Porque vamos precisamente a la unidad. Ese también es uno de los pensamientos para cambiar de, de, de conciencia. Vamos juntos. Nada está separado. Todo es, todo es una unidad. Y todos somos uno. Entonces, cuando, eso ya lo sé, creo que lo he repetido mil veces, Leo. Pero, pues, al final, eh, espero que, 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 si nos quede muy grabado esto, ¿no? Pues, todos somos uno y todos vamos para el mismo lugar. Y estamos en el mismo barco y vamos a lo mismo, así que a Remarch, a la misma dirección y ir todos juntos. ¿Cómo ven, chicos? Muy bien, pues, está el mensaje muy claro. Muchas gracias, Katy. Yo creo que, eh, veo que la gente sigue conectada, pero como que ya no hubo preguntas, yo no hubo comentarios. El caso es, bueno, finalmente, eh, pues, tratar de ser mejores, tratar de vivir bien, tratar de vivir en armonía. Y a mí lo que me deja todo esto, pues, es un mensaje de, de que si tenemos ese nivel de conciencia y tenemos esta oportunidad de, de comunicarnos con nuestro yo, con nuestro yo cuántico, con nuestro doble cuántico, pues, qué mejor, ¿no? Qué mejor, ¿no? Vamos usando todas las herramientas que cada jueves nos va dando aquí, Katy, y las herramientas en general, ¿no? Ese es finalmente el propósito de estas transmisiones de una radio, que tengamos de todo un poco, que tengamos un poquito de filosofía, que tengamos un poquito de humor, un poquito de estos temas, eh, físicos, metafísicos, y, ¿por qué no decirlo también, no? De repente un poquito de temas, temas, eh, pues, jocosos, de temas, eh, de fiesta, ¿no? Como el que vamos a tener el día de mañana, mi querido Leo, que mañana va a estar interesante el tema, recordarle a la gente que un viernes tenemos bohemia, y otro viernes tenemos un tema diferente. El tema del día de mañana, pues, va a estar interesante, va a estar con nosotros una psicóloga, eh, tanatóloga, pero va a hablar de los tabúes del sexo femenino. ¡Anda! Tabúes del sexo femenino, que, bueno, también, pues, es un tema muy interesante para que toda la gente que, que esté, eh, interesada se conecte. Sí, bueno, pues, un rato agradable, un rato diferente. ¡Claro! Y, eh, pues, finalmente, yo creo que esa es la tirada, ¿no? Es lo que estamos comentando. Tratar de tener el, el equilibrio en todo, y aprovechar las herramientas que nos dan este tipo de transmisión. ¡Claro que sí! De eso se trata. Algo que les quiero comentar, digo, si aquellos que quieran, eh, como, meterse en este tema, que también es muy interesante, por ejemplo, en, en películas, ya se ha visto, ¿no? A mí por eso me gusta mucho el tema de la saga de Marvel, que al final mencionan eso, la física cuántica y el mundo cuántico, ¿no? Por eso es que pueden regresar del pasado al futuro y del futuro al pasado, sin, este, descomponer su presente. Pero hay más. O sea, por ejemplo, está la de Matrix, que es una de ellas. Está una que se llama Código Fuente, también, que la pueden ver. Hay otra que se llama Coherence, o una cosa así en inglés, no sé si está bien pronunciado. Se llama Coherence, ¿no? Se escribe coherence, tal cual. Esa es otra, que está bien. Interestelar, que a muchos les gusta, y que dicen que es muy buena película, que es otra de las grandes. Interestelar. Tomorrowland, ahí, esa también la pueden buscar y habla sobre este doble cuántico. Tomorrowland, La Llegada, es otra. Así es como se llama, La Llegada, tal cual. Y, bueno, por último, se llama El Descubrimiento. En 2017 salió esta que se llama The Discovery. Entonces, creo que, este, estas películas pudiesen, pudiesen adentrarnos más en este, en este tema, y que también lo, lo podamos como entender, ¿no? Hay, hay una, por ejemplo, de, de este Leonardo DiCaprio, que no me acuerdo cómo se llama, este, el principio de todo, algo así, donde. El origen. También con el tema de la, el origen, el origen, así se llama. Esa es buenísima. Y, y mira, yo la he querido ver, te lo juro, completa. No sé, o sea, llega un punto de que no la entiendo y la regreso, ¿no? Y la vuelvo a ver, y llega un punto de que no la entiendo y la regreso y ya me aburre, entonces, nunca la he visto completa. Pregúntale a tu yo acuático, mi hermano. Me voy a decir, oye, por favor, explícamela, no la, no la entiendo, ¿no? Pero está muy buena y, pues, si la quieren ver, todas estas películas son, son maravillosas. O sea, la verdad es que a mí, en lo que me gusta. Claro. Y para plante, ahora sí que replantearnos, ¿no? Ahora sí que ciertas, ciertos cuestionamientos, ¿no? Ahora sí que somos, de dónde venimos, a dónde vamos, este, y no, aquí no se acaba todo, ¿no? O sea, no es nada más esto lo que vemos, sino hay, hay más. Y está muy padre eso que dices, Leo. Sí, hay que empaparnos de, de todos esos temas. Y mientras sí, duérmanse, pensando, es que van a su sueño REM, que, que, que nuestro doble cuántico nos, ahora sí que nos hable y nos ayude en lo que necesitamos. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Oye, antes de despedirnos, mi querido Leo, dice Yasmín, que en YouTube hay varias meditaciones guiadas para contactar con el yo cuántico. Así que, bueno, hay que tener cuidado nada más con lo que vemos. ¿Cuál es la fuente? Porque, como decía Leo, ahorita hay películas que sí son, son buenas. Muchas, muchas de las películas están fundamentadas en este principio físico, pero no quiere decir que todo sea real, que así sea tal cual. Los, mencionabas también, Leo, que había algo en Discovery, que eso es más, más científico, ¿no? Yo me iría primero, por entender el concepto científico de esto, el concepto. Bueno, así se llama la película. Bueno, estábamos comentando con, con, con Katy, que esto no es religioso. Claro. Eso no tiene nada que ver con la religión, esto no tiene nada que ver con los ángeles, esto es física, física absoluta. Y, bueno, estamos hablando de que hay muchas teorías, inclusive la misma del mismo Albert Einstein, que era un genio, que hablaba del tiempo y decía que el tiempo es curvo. Y él explicaba el por qué el tiempo es curvo, no era porque a él se le ocurriera, ¿no? ¿Por qué? Claro, por supuesto. Por supuesto. Viajar de un punto A a un punto B, que nosotros en nuestra mente humana no alcanzamos a entender y consideramos como pasado, presente y futuro. Pero bueno, cuando entendemos este tipo de teorías que, que son enseñadas en la escuela, podemos entonces, con el sentido común, poder entender un poquito más de estas cosas que, como bien decía Katy, al inicio nos pudiesen parecer de brujas o de gente loca, pero seamos un poquito eclécticos y tengamos un poquito de todo para que podamos formar nuestro propio criterio. Ese es mi mensaje, señoras y señores. Sí, Miglito. De locos tenemos grandes inventos, ¿no? Y de locos tenemos muchas cosas que seguimos aprendiendo de esas grandes teorías, ¿no? Que fueron, fueron tomados como locos en la época media o posterior. Y mira, ¿no? La verdad es que son grandes, grandes maestros que nos han entregado. Y muchos fueron quemados, además, ¿eh? Muchos fueron quemados. Sí, los fueron quemados. Por brujería, por locos, por blasfemia, por todo lo que tú quieras, ¿no? Y mira, de eso vivimos nosotros, ¿no? Entonces, pues, bueno, gracias a todos. Ahí ya siguen escribiendo. Muchas gracias, Pili. Dice, muchas gracias por conocimientos y regresar importante. Positiva, buena vibra siempre hacia nosotros. Gracias, Katy, Leo y Maro. Gracias, gracias. Y dice, muchísimas gracias. Este, Gala, todavía estaba ahí con nosotros. Muchas, muchas gracias, Gala. Me encantó el programa. Bendiciones a todos. Muchas gracias, Gala. Un abrazo enorme. Guille García. Guille García. Gracias, Leo, Katy, Maro. Gracias a ti, Guille. Gracias. Marilu Méndez. Marilu Méndez. Tema interesante. Gracias por compartir. Gracias a ti, Marilu, por estar presente. Yasmín, este, yo pensaba que si alguien respetado mucho de ello. Bueno, ahí está. Gala dice, nuestra amada presencia, yo soy, nuestra amada presencia, yo soy o cristica en nuestro doble cuántico. Yo soy o cristica es nuestro doble cuántico. Así lo escribió. Guadalupe Ochoa, muchas gracias, buenas noches. Gala, si podemos viajar a todas las partes, las dimensiones a través de los viajes astrales. También es otro tema muy interesante el viaje astral. Entonces, pues bueno, ahí Gala está presente. Entonces, igual a ver si en algún momento regresa. Sí, oye, y si quieren, o sea, en la próxima también ahondamos un poco más en esto. Gala, no te quiero, o sea, no es decir, contradecirte, pero son cosas diferentes. Nuestro ser crístico a nuestro doble cuántico. Son diferentes. Claro, claro, estamos ahí precisamente mezclando religión con metafísica, ¿no? Entonces, sí, sí son diferentes, tienen diferentes funciones y, por supuesto, yo también siempre he creído, y lo dije en algún programa anterior, que aparte de todas las herramientas que tenemos, siempre al máximo que hay que pedirle, pues es a nuestro ser superior, a la idea que tengamos de Dios, ¿no? O sea, digo, Dios es solo uno. En lo que creemos, ¿no? Y sí, 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 en la idea que tenemos de Dios, ¿no? Y bueno, tenemos que adentrarnos más, un poco más en este tema, ya se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias, Gala. Muchas gracias y gracias a toda nuestra audiencia. Y vamos a ahondar próximamente en eso, ¿no, Maró? ¿Les late? Les late, padrísimo. Muchos besos, los quiero. Gracias, Katy. Oye, Leo, recuerda que mañana vamos a las nueve de la noche. Mañana tenemos sexualidad femenina, los tabúes que hay, con nuestra querida Montserrat Moreno, no se lo vayan a perder, nueve de la noche, aquí en Los Sobrevivientes de una radio. Esto fue todo por hoy. Excelente noche. Mañana nos vemos y escuchamos aquí en una radio. Adiós. Bye, bye. Bye.